I just want to have some fun Muchísimo tiempo, muchísimas horas de juego Fuera de cámara y por tanto Se me ha acumulado un poquito el trabajo Y hoy me es completamente imposible grabar Vídeo de 7 Days to Die Esto lo estoy grabando por la mañana Así que esta tarde intentaré grabar El vídeo tanto del viernes como del sábado Y el domingo para que podáis tener Vídeo durante todo el fin de semana ¿Vale? Espero también Poder tener vídeo diario Durante todo el mes a partir Del mes que viene y ahora os explicaré un poquito De que va el tema, antes de continuar Con el vídeo Lo primero es que tengo que dar las gracias Sinceramente Y desde el fondo de mi corazón A Francisco José Naranjo Monge, Monge, creo que es Monge o Monge, Francisco José Naranjo Monge o Monge Muchísimas gracias Y os diréis, ¿por qué estás dando las gracias A este hombre? Bueno, esta persona ha sido El primer donador del El canal, ¿vale? El primero en apoyar El canal Monetariamente Por decirlo Desde hace mucho tiempo Tengo el link De donaciones En la descripción del canal Pero nunca lo he dicho ¿Vale? Nunca lo he dicho Porque no quiero que os penséis Que yo estoy aquí Para ganar dinero De YouTube Como bien sabéis Los escritores fieles Sabéis que Mi intención en YouTube Es la de ayudar Os ayudo en todo lo que puedo Intento ayudaros Digamos en todo lo que puedo Esa es mi intención Desde un principio ¿Qué pasa? Que lógicamente Pues yo Si tengo tres trabajos Chicos No os vayáis a pensar Que tengo tres trabajos Porque soy rico ¿Vale? Tengo tres trabajos Porque me cuesta mucho Pagar lo que tengo Y realmente El tiempo que dedico aquí Pues a mí me cuesta Tiempo en la vida real Y esta persona Sea más Sea menos Me ha hecho una aportación Todo el dinero Que se aporte Que digamos Que donen A mi link De donaciones Va a ir destinado Lógicamente Al canal ¿Vale? A mejorar el canal En todos los aspectos De hecho Con el tema de las donaciones Pues si algún día El canal crece Y podemos tirar para adelante De todas maneras Yo estoy ahorrando ¿Vale? Estoy ahorrando mi dinerillo Lo que pasa es que Me está costando lo mío Me gustaría comprarme El Blue Yeti ¿Vale? Para mejorar un poquito El audio del canal Que yo creo que le hace falta Porque este Bueno Es un micrófono De condensadores también Pero bueno Deja bastante que desear En algunos aspectos Bueno Quitando el tema este Aparte Darles las gracias Tengo una noticia Para la gente De Counter Strike Ya sé que la gente De Counter Strike Probablemente no esté viendo Este vídeo Así que esta noticia No les valdrá de mucho Porque la gente De Seven Days to Die Solo entra a los vídeos De Seven Days to Die Y la de Counter Strike A de Counter Strike Cuando hago un vídeo Especial o informativo Solo entráis Los suscriptores más fieles Así que Muchísimas gracias a todos Os quiero Coño Pero Ya que estamos aquí Voy a decir a la gente Que ve Counter Strike Que suele ser Gente que no ve Seven Days to Die Es muy raro Que vean las dos cosas Pero bueno Para la gente que haya Deciros que No voy a dejar de subir Counter Strike Ni mucho menos Pero lo haremos en directo Ya veis que Últimamente no estoy subiendo Nada de contenido Y así va a seguir Porque es un juego Que bueno Tiene muchos chetos Me requiere Jugar mucho tiempo Cada partida dura muchísimo Y no puedo Básicamente No puedo Ni jugarlo Porque últimamente Yo creo que me han bajado Hasta el rango Estaba en chapa Yo creo que me han bajado Hasta la doble AK Porque hace la hostia Que no puedo jugar Pero no pasa nada Seguiremos subiendo Vídeos de Counter Strike Pero lo que os venía a decir Es que ya no tengo inventario En Counter Strike Tan escameado No No me han escameado He vendido el inventario Vale Me han venido unas facturas Las facturas hay que pagarlas Un guardia Me sacó una foto Diciendo que iba Un poquito más de velocidad De lo permitido en la vía Y me vinieron también Una buena multita Vale Que he tenido que pagar No me quedó otro remedio Así que Lo que hice básicamente Fue vender mi inventario Para pagar las facturas Pagar la multa Que me llegó De tráfico Y de paso Con el dinero que me sobró Mirar hasta que punto El Counter Strike Es una máquina Máquina Tragaperras Porque no tiene nombre Ese juego más que ese Máquina Tragaperras Que con todo el inventario Que yo tenía He pagado mis facturas He pagado La multa Que no es pequeña Ya os lo digo ahora Y a mayores Me ha sobrado dinero El justito Pero me ha sobrado Lo suficiente Como para comprarme Una nueva capturadora Mi capturadora Estaba estropeada Y por eso fue el motivo De que Los vídeos Decayesen bastante En cuanto a calidad Porque Tenía que capturar De la pantalla Y bueno Tenía serios problemas Con eso Me bajaba mucho el rendimiento Entonces he tenido Unos problemillas Con eso Ahora he conseguido Una capturadora nueva Ahora tengo la HD60 Pro Del gato ¿Vale? Es una buena capturadora O interpreto que es una buena capturadora Por lo menos así dicen En todos los foros Y nada Eso Lo que va a conseguir Para mí Y lo que os va a repercutir A vosotros En la calidad A lo mejor no lo notáis tanto De hecho esto lo estoy grabando Con esa capturadora ya Vosotros a lo mejor No lo notáis tanto Pero para mí Significa que El ordenador No me va a tirar tanto Voy a poder jugar Mucho más suave Mucho más Va a quedar mucho mejor Y a mayores Voy a poder tener archivos Mucho más chiquitillos Archivos más pequeños Que pesen menos Y por tanto Cuanto menos peso Tenga de archivo Más vídeos Vamos a poder subir Así que yo creo Que para el mes que viene Vamos a poder tener Un vídeo al día Un vídeo diario Bueno Sería espectacular Sería genial La verdad La verdad es que sí Y a mayores A finales de mes Pues calcularé Los datos que me quedan Para mirar A ver si se puede subir Algún vídeo extra Algún día en concreto O si se puede hacer Algún que otro Directillo Bueno aprovechando También que estamos Haciendo este vídeo Lo que voy a hacer Es entregar El Seven days to die La key Vale Vamos a entregar El sorteo Y para ello Lo que vamos a hacer Es básicamente Vamos a hacer Los chiquitillos Aquí un segundo Ahí está Para que lo veáis bien Y vamos a entrar Directamente a Sortea 2 Aquí están Todos los nombres Revisados Uno por uno Que cumplisteis Todos los requisitos Para apuntaros Al sorteo Lo que voy a hacer Es ir dándole Para abajo ¿Vale? Pausad el vídeo Si queréis Para mirar Que todos estéis En Que veáis vuestro nombre Ahí Si habéis participado ¿Vale? Ahí está Siguiente Podéis pausar el vídeo Si queréis Si no estáis En esta lista Significa que algo Habéis hecho mal ¿Vale? He tenido que eliminar Unos cuantos ¿Vale? No digo cuantos Pero así unos cuantos Tampoco muchos Tres o cuatro No sois muchos Los que estáis participando Tampoco Pero algunos He tenido que eliminar Porque No estaban suscritos A mi canal No No me seguían En Twitter Etcétera Etcétera Entonces Lógicamente Eran unos de los requisitos Que me parecen muy lógicos Para el sorteo Así que Pues los he tenido que eliminar Lo siento por vosotros Chicos Para los próximos sorteos Pues ya sabéis Cumplir los requisitos Continuamos Le bajamos otra Paginita más Ya estamos acabando Mirad que esté ahí Vuestro nombre Si vuestro nombre está ahí Es porque Bueno Los he revisado a conciencia ¿Vale? Tampoco erais muchos Entonces he podido Revisarlos a conciencia De que todo estuviese correcto Y por último Estos que veis aquí ¿Vale? Número de premios Uno Solo tengo una key ¿Vale? Lo bueno que tiene esta key Es que creo que es global Espero que sea global Porque si no me va a salir Por un pico el tema Y nada Mucha suerte a todos Chicos y chicas Y el ganador es Tutoriales Black Edition Así que Tutoriales Black Edition Te contactaré por Twitter Si puedes por favor Descárgate TeamSpeak ¿Vale? Supongo que lo tendrás Si no lo tienes Por favor Intenta descargártelo Porque te daré Una IP Para hablar contigo Y darte las instrucciones Para que puedas tener Y disfrutar Tu 7 Days to Die Muchísimas gracias A todos Por participar en el sorteo Felicidades Tutoriales Black Edition Por ganar esta key Y por esta parte Todo listo Y todo ok Lo siento Por los que no habéis ganado Tranquilos ¿Vale? Haré muchos más sorteos En el canal No os preocupéis Si no ganáis este Ya ganaréis otro ¿Vale? Así que por eso No tenéis que tener Ninguna preocupación Yo intentaré Sortear lo máximo que pueda Y ya os digo Las donaciones Que yo tenga Van a ser íntegramente Gastadas en el canal ¿Vale? Para mi vida Ya trabajo Para pagarme Mis facturas y demás Ya trabajo yo Como un cabroncete Así que Lo que venga De donativo Todo será invertido En el canal Pues nada chicos Simplemente Pues me apetecía Hacer este vídeo Hoy no tenía vídeo Así que He aprovechado Tanto el sorteo Como para hablar Con vosotros Sobre estos temas Y nada más Espero que os haya gustado El vídeo Me gustaría que me pusieseis Por los comentarios Que opináis Acerca tanto de la capturadora Que os parece a vosotros Me gustaría ver Vuestras opiniones Que os parece El paso que hemos dado En el canal Todo lo que queráis Decirme por los comentarios Si queréis ponerme a parir Y demás Que si os gusta Pues oye Estáis en vuestro derecho ¿No? Sois libres de voz y voto Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Le dejáis un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dale like! ¡Dale like!